Esta semana inician las actividades del Festival Luces del Valle, por lo que es importante que tomen en cuenta los cierres de vías, traslado de paradas de autobuses y también taxis. Sábado 30 de noviembre, inauguración de la actividad e iluminación del árbol. Ese día vamos a amanecer cerrado, ese sábado el costado sur del parque, de ahí esa únicamente es la calle que se mantiene cerrada durante todo el día. La actividad se va a desarrollar en el costado sur del parque, lo que es el concierto y todo ese tema que corresponde. Posterior en el desarrollo de la noche, pues haremos un cierre en Reina del Valle, en la esquina, en el puro centro de la calle, del puro centro de la ciudad que corresponde y pues al momento del fuego de pólvora, el cierre en Pixajat. Ese día no hay traslado de paradas de buses, todo continúa normal. Jueves 5 de diciembre, noche cultural. De igual forma será el costado sur del parque, de igual forma la calle ya amanece cerrada por el tema de la colocación de tarimas. Ese día sí se desarrolla toda la actividad del costado sur del parque, el resto pues transcurre normal. Viernes 6 de diciembre, tope nocturno. Ese día nosotros, ok, se hace un cierre a partir de la una de la tarde, realizamos el cierre en el sector Pixajat y en el sector McDonald's, para que no, ya para empezar a trabajar lo que es el envallado que ponen los patrocinadores y pues que tenemos que poner por los puestos peatonales. De ahí posteriormente vamos cerrando conforme avance la tarde, hasta llegar ya, pues realizar los cierres del bar uno más hacia arriba, que es la salida del tope. Sábado 7 de diciembre, desfile. Iniciamos los cierres viales en Pixajat a la una de la tarde, para hacer ese cierre en Pixajat se hace el cierre en el Verdugo, que se pone en las tarimas de transmisión y en McDonald's. De igual forma vamos avanzando, conforme vamos realizando los pasos peatonales se van ya haciendo los respectivos cierres de vías. Trataremos de tener habilitados lo más que se pueda las transversales, las avenidas, pues para evitar la presa. Tanto el 6 como el 7 de diciembre habrá cambio en las paradas de autobuses. Las paradas de buses, desde 6 de la mañana, van a estar en el sector entre Joyería Carina y Copelianza Central, que es la calle que baja de la estación del ICE. Todas las paradas de buses, lo que corresponde a Transportes Blanco y Hernández Solís, se van a trasladar para ahí. Y lo que corresponde, las líneas que salen de Gafeso, de las que les corresponde a terminar, se van a trasladar a la central de Gafeso, ubicada en el sector conocido como Y. Y los taxis estarán en el sector de la Y. Sábado 14 de diciembre, carrera nocturna. Ese día no se van a variar paradas de buses por un previo acuerdo para el acceso de ellos, pero sí vamos a mantener cerrados desde la mañana, el costador sur del parque, y por ahí de la una de la tarde, cerramos en el sector Reina del Valle, hacia la Pops. La carrera va a tener un espacio de 150 metros más para el tema de salida, para ubicar a los atletas. Sábado 28 de diciembre, quedarse en PZ. Ese día tampoco vamos a variar las paradas de buses porque la actividad se desarrolla dentro del parque, bulevar y costado sur. ¿Esas son las calles que se van a cerrar? Sí, son las calles que, a excepción del tope y el desfile, sería nada más el costado sur del parque. Tome en cuenta estos cierres y evite algún inconveniente.